Se nota que no saben qué hacer. Hola, estoy sincero, amigo. Se nota que no saben qué hacer. La gente vota lo que quiere votar. ¿Un cambio? ¿Qué cambio? No, vota lo que le ponen en la jeta. Si le ponen siempre dos opciones que llegan a la final. Es como hacer una liga con 18, 20 o 24 equipos de fútbol y vos sabés que los únicos dos que van a estar siempre en la final son los dos mismos. Vos que lo mejor es lo más grande. Llega un momento que agarrás y decís, ¿para qué qué mierda? No, pero es que antes de que pierdan, lo salvan los referíes, lo salvan la guita de ponte. ¿Para qué te vas a romper el culo para que el otro pase? No, claro, o sea, llega un momento que te rompen las pelotas. Porque la verdad, a la larga pasa el otro. Es que vos te le estés ganando, entonces te lo rompen el culo. Te rompen las pelotas mal. El más grande pasa. Te rompen las pelotas mal porque quieren hegemonizar una lógica que es la ley del más fuerte. Sí, obvio.